y paradito para que si ustedes me pueden ver de aquí yo creo que así mejor pero esta tapando la camara si se tapa la camara entonces es así y como es esto ok así que así va que de aquí nada más a ver si me miran si me miran si verdad si me miran si ok aqui continuo a mi esto creo que lo voy a estar cortando porque agarro esto y no lo puedo sacar entonces yo creo que se va a ir a la bastura porque de todas maneras me esta dando y no puedo sacar esa y no puedo sacar esa entonces lo voy a estar cortando y acá 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 este no es para cortar este no es para cortar entonces ya me cae el 20 de aquí eso ay ay ya me corte ay esta esta es una rosa pero esta llena de espina y esta es una rosa entonces pues hago la puerta porque ya aquí estoy ojalá vamos a sacar esto para allá y 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 pero yo la verdad ya me cansé ya me cansé ya me cansé como dice en la canción ya me cansé uff uff ya ando súper cansada Dios voy a salvarme un poco bueno yo creo que le corte muy muy bien corto esto pero bueno ahí está y por lo menos ya un pedazo ya se le falta un pedazo de todas maneras esta se va a botar ya cuando se corte el el banano se va para abajo esto entonces una una caída completa y y este ya no le sigo hasta aquí uff porque si ya me cansé nomás le voy a quitar esto a la fronza porque esta si no la voy a mochar esta se va a quedar esta si se va a quedar nomás la voy a hacer uff 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 bueno tía así 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 que más sigue aquí queda aquí pero más dejo un pedazo y después de recoger la vacía ajá uff 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 eso muchacho se va pasando ahí ese que me dijo buenos días ese yo le regalé una planta y una vez me dijo cuando usted quiera que le ayude me dice miren ahí me ve que estoy hace temprana me dicen los días quiero ver